Vamos a poner primero el tiempo en manos del Señor, con una oración. Bendito Padre Celestial, Señor de todas las cosas. Padre, venimos a Tu trono reconociendo el privilegio que Tú nos has dado de poder acercarnos a Ti, Señor. Te rogamos tal y como hemos cantado ahora mismo que Tú quieras hablarnos, Señor. Habla en nuestros corazones, habla por medio de Tu palabra. Que sea Tu voz, Señor, la que escuchemos hoy aquí. Que sean Tus palabras que traen vida, vida eterna, recordándonos Tus promesas, recordándonos el privilegio que tenemos de ser llamados hijos Tuyos. Señor, ayúdanos a estar concentrados a lo que Tú quieras decirnos hoy, a cada uno de nosotros, a cambiar todo aquello que no esté de acuerdo, a cómo Tú te has revelado y a lo que Tú nos pides que hagamos, reconociendo que nosotros tampoco tenemos las fuerzas para hacerlo, que dependemos de Ti y de Tu Espíritu, Señor. Ábranos hoy aquí, Señor. Abre nuestros corazones, ilumina nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a ser conformados a la imagen de Tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Imaginaos que un domingo, como por ejemplo este, venimos a la iglesia, a la IEG, y entramos en el vestíbulo y la hermana del equipo médico, con su jovencita ayudante, nos dan el gel hidrológico para las manos, para que nos desinfectemos, y luego nos toma la temperatura, y cuando toma la temperatura nos mira extrañada y nos muestra la pantalla del termómetro. Pone 40 grados. Y nosotros, ¡guau! No, no, eso tiene que ser un error, que yo me encuentro bien, estoy perfecto, no, no puede ser. Tómamelo otra vez, por favor. Pero en vez de en la frente, en la mano, en la muñeca. Y la hermana, pues con paciencia, vuelve a tomar la temperatura de nuevo, otra vez, y nos vuelve a mirar, nos vuelve a enseñar la pantalla, otra vez 40. Y nosotros, ¡que no, no! ¡Yo no tengo fiebre! ¡Que me encuentro bien! ¡Estoy como nunca! ¡Estoy perfecto! No importa lo convencidos realmente que estemos que no tenemos fiebre. El termómetro dice 40. Y por si acaso los hermanos de acomodación no nos van a dejar entrar a la iglesia, por mucho que estemos convencidos de que no tenemos fiebre, pues sobre esto es sobre lo que vamos a estar hablando en esta mañana, el mensaje que vamos a ver, que trata sobre algo mucho peor que la fiebre, sobre nuestra enfermedad espiritual, una enfermedad mortal, y sobre la verdad de Dios, y sobre la mentira que el hombre quiere creer, y las implicaciones que tiene el creer nuestra propia mentira, en lugar de creer la verdad de Dios. Si me acompañáis, vamos a leer el pasaje. Está en la primera carta de Juan, versículos del 5 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y dice así la palabra. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. El apóstol Juan escribe una carta, la primera carta de Juan, con el fin de rechazar todas las falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia en estos finales del primer siglo, y también para que reflexionemos sobre nuestra fe, para que evaluemos nuestro cristianismo. En los primeros cuatro versículos que vimos la última vez, que es la introducción de la carta, allí Juan apuntó a la centralidad y la importancia de Jesucristo, el Verbo de Vida, y su mensaje, el Evangelio. Y en estos cuatro primeros versículos que vimos, hablamos de muchas cosas. Hablamos de quién es la fuente, el origen de este mensaje, que es el Verbo de Vida, Jesucristo. ¿Desde cuándo? ¿Desde el principio? ¿Dónde estaba? ¿Estaba con el Padre? ¿Qué hizo? ¿Se manifestó? ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener gozo perfecto y comunión plena. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje es este que trae comunión plena con Dios trino y un gozo completo? Perfecto. Pues esto es lo que vamos a estar viendo esta mañana, y lo encontramos en el versículo 5, en el primer versículo que vamos a estar viendo hoy. Y es un versículo que estará hablando de el contenido de este mensaje, que es el primer punto del mensaje de hoy. Primer punto, el contenido del mensaje, versículo 5, así como el segundo punto es las implicaciones de este mensaje, que son los versículos del 6 al 10. Pues vamos a leer el versículo 5, que dice que este es el mensaje que hemos oído de él, y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Juan comienza diciendo, este, este es el mensaje. Y lo dice para que quede muy claro, que es este mensaje concreto y específico, y que no es ningún otro. Él quiere que tengamos claro que se refiere a algo muy especial. Entonces, lo que quiere enfatizar aquí, lo entenderemos mejor cuando lo leemos tal y como está escrito en el original, que dice, y existe este mensaje, o y existe el mensaje. ¿Y desde cuándo existe este mensaje? Pues desde el principio, porque la fuente que ha traído este mensaje existe desde el principio. Juan, entonces, no está remarcando sólo el contenido de este mensaje, Él está remarcando el significado eterno de este mensaje. Por lo tanto, este mensaje no es un mensaje que esté abierto a cambiarse, alterarse, modificarse o manipularse. ¿Por qué? Porque no se originó con Juan, no se originó con los apóstoles, no se originó con el hombre, proviene de Dios mismo. Fijaos lo que dice la palabra de Dios, dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Primera de Juan, segunda de Pedro 1.21. Es decir, entonces, ¿qué hacemos con todas estas personas que afirman tener nuevos sueños, nuevos mensajes, nuevas revelaciones, nuevas profecías, los nuevos apóstoles? ¿Qué hacemos con ellos? Pues no tenemos que hacer nada, solo de leer la palabra de Dios. Dios dice en su palabra a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es que no hay para ellos amanecer. Isaías 8.20. Es decir, si lo que estas personas están comunicando no está conforme a la ley y al testimonio, o dicho de otra forma, a lo que Dios ha revelado de sí mismo en la palabra de Dios, primero por los profetas y luego por su Hijo Jesucristo, es que para estas personas no hay luz, no hay amanecer. Y para estas personas y también para los que están escuchando a estas personas así creyendo a estas personas. Entonces, Juan, para quitar toda duda, vuelve a recargar por tercera vez lo que hemos oído de él, de Jesucristo, del verbo de vida, de Dios hecho hombre. Es un mensaje sobre Dios y es un mensaje que lo transmite y lo comunica Dios mismo hecho hombre, Jesucristo. Fijaos que dice Juan en su Evangelio al Padre nadie le ha visto jamás. Jesucristo es quien le ha dado a conocer, Juan 1, 18. Por eso, para Juan es tan importante que todos tengamos claro que este mensaje lo ha escuchado de Jesucristo mismo porque él es el único autorizado a transmitir este mensaje. Y dice más, dice este mensaje que hemos escuchado del Señor mismo, de Dios, es lo que os anunciamos. Entonces, lo que quiere decir Juan aquí es que no es simplemente un mensaje informativo, no. Es un mensaje que es un precepto, es una declaración, es un mandamiento que proviene del Dios eterno. Fijaos lo que dice Jesús en sus mismas palabras. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, todo lo que hablo, lo hablo tal y como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 49. Entonces, Juan y los apóstoles no solo se limitan a transmitir este mensaje, él quiere que veamos el fundamento, el sostén que sostiene este mensaje para que podamos entender que podemos y debemos confiar en este mensaje. Porque es un mensaje que no cambia. Porque proviene del Dios que no cambia. ¿Y qué es entonces lo que está anunciando Juan? ¿Cuál es ese mensaje? Es un mensaje que tiene dos partes. Vamos a ver la primera. Muy sencilla. Dios es luz. Esa es la primera parte. Dios es luz. El Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas, señor del universo, él es luz. Y aquí, cuando Juan está hablando de luz, es un término que expresa mucho más que simplemente la luz que puede traer una bombilla o incluso el sol. Se refiere a ese resplandor, a ese brillo, a ese fulgor que revela, que ilumina, que permite ver cosas que antes no se podían ver. Estaban ahí, siempre han estado, pero nosotros no podíamos verlas. Como, por ejemplo, los rayos X, ¿no? también, que revelan cosas que no podemos ver. Yo recuerdo cuando tenía 10 años y yo jugaba hockey sobre patines. Para los que no lo sepáis, es un deporte que se juega con patines y con un palo. El palo es para golpear la pelota, no para golpear a las personas. Pero en un partido, jugando ahí en Tordera, es uno de los mejores equipos de Cataluña. Yo no sé qué les dan allí de comer a los niños en Tordera, pero yo creo que les meten alubias o lentejas en el biberón, pero eran gigantescos. Entonces, en medio de ese partido, que no iba tan sumamente mal, pues en medio de ese partido, en un lance de juego fortuito, pues me choqué contra uno de esos defensas XXXL y bueno, ahí se acabó mi partido, se acabó mi temporada, ¿no? Entonces, luego después, ahí en el hospital, con el doctor de la mutua, me miró el brazo, la mano, y me dijo, vete a hacer rayos X porque a ver qué tienes ahí. Entonces, luego me enseñó la radiografía con todos esos huesecillos por ahí, algunos bastante magullados, bastante rotos, y fue la primera vez que yo vi una radiografía y fue la primera vez que vi unos huesos y dije, wow, todo eso está ahí dentro y yo nunca lo había visto, siempre ha estado ahí pero yo no lo podía ver. Pues así son los rayos X, revelan cosas que a simple vista nosotros no vemos. Pues así es la luz de Dios, revela cosas que nosotros no podemos ver por nosotros mismos. Él da a entender misterios que siempre han estado ahí pero que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, eso es la luz de Dios y no solo revela eso, revela mucho más porque así como los rayos X revelan nuestros huesos, la luz de Dios revela nuestro corazón y revela la gran necesidad que tenemos todos de un Salvador. Juan comenzó este versículo con un mensaje que existe desde el principio. Este mensaje siempre ha estado ahí pero no podíamos verlo porque no teníamos la luz de Dios, no teníamos quien lo hubiera revelado. Fijaos cómo describe el apóstol Pablo a Dios. Dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6,16. Entonces, esa luz inaccesible para el ser humano solo podía entonces ser revelada por Dios y justamente eso hizo Dios. Justamente eso. aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Juan 1,9. Cuando está hablando de la encarnación de Jesucristo, del Hijo de Dios. Entonces, es a través de Jesús que nosotros, los hombres, somos iluminados y podemos ver a Dios. Por eso Jesús dijo, quien ha visto al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no solo podemos verle, sino que también podemos conocerle. Por eso dice, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel, aquel Hijo, se lo quiere revelar. Entonces, nosotros no podríamos conocer a Dios sin Jesucristo, si no hubiera venido el Hijo de Dios. ¿Vemos entonces la inmensa misericordia de Dios para con nosotros, los pecadores? Jesús es la luz que ilumina nuestro entendimiento para que podamos conocer el carácter de ese Dios eterno al que no podemos ver. Podemos ver su santidad, su pureza, su majestad, su misericordia, su perdón, su amor, su bondad, su justicia, su gloria. Jesús anuncia un mensaje eterno que proviene de un Dios eterno porque Él es eterno. Y hay una segunda parte de este mensaje. Ahí está en el versículo 5. Y en Él no hay tiniebla ninguna. Entonces, lo que Juan ha dicho primero en positivo, Dios es luz, ahora lo repite en negativo con un contraste, no hay doble tiniebla ninguna o alguna. Entonces, lo que quiere resaltar Juan aquí muy claramente es que en Dios no hay maldad, en Dios no hay injusticia, en Dios no hay iniquidad ninguna, en Él no hay ninguna tiniebla, ninguna, absolutamente ninguna. Cuando sale el sol, por ejemplo, en un día claro, iluminado, entonces vemos como el sol va saliendo y la luz y la claridad del sol va reflejando sus rayos sobre el suelo y a medida que los rayos de luz van avanzando, la oscuridad va retrocediendo. Entonces, la claridad va a un aumento mientras la tiniebla de la noche va disminuyendo. Eso mismo hace la luz de Dios. La luz de Dios es incompatible con las tinieblas, se opone a las tinieblas. Dice Juan en su evangelio que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Todo esto entonces que enseña al mundo del yin y el yang y del bien y el mal y la luz y las tinieblas de que en todo lo bueno hay un poco de malo y en todo lo malo hay un poco de bueno, es todo mentira. La Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece, que en Él no hay tiniebla ninguna. Y también se equivocan todos aquellos que afirman que Dios es el origen del mal, que Él puede traer el mal, que surge de Él el mal. Dios es todo pureza, Dios es todo santidad, Dios es todo absolutamente luz, solo luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Juan entonces sintetiza el mensaje del Evangelio en una simple frase, Dios es luz y no hay tiniebla ninguna en Él. Vale, estarás pensando fantástico, pero ¿y esto a mí qué me dice? ¿Qué significa para mí este mensaje? ¿Qué tengo que hacer yo con Dios es luz y no hay tiniebla en Él? Pues pensar, Jesús, la luz del mundo, vino a este mundo, reveló a un Dios santo, eterno y perfecto, pero no solamente reveló eso, reveló algo más. Reveló esto que dice Juan 3,19 y esta es la condenación, que los hombres, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. La luz de Dios no solo le reveló a Él mismo, sino que nos reveló a nosotros mismos cómo somos realmente. Amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres tomaron la luz y la crucificaron. la mataron. El hombre natural está destituido de la gloria de Dios, no puede ver a Dios, está condenado porque es un pecador. Por eso no puede entrar en la presencia de Dios. Mirad las palabras de Dios a Moisés, su amigo. En Éxodo 33,20 dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Recordáis? No sé si os ha pasado a veces cuando compartís el Evangelio, compartís de Cristo, compartís de Dios con alguna persona y esa persona llega a un punto en el que un poco irritada y arrogantemente nos dice pues ¿dónde está tu Dios? Pues si está tu Dios que venga, que venga aquí y que se presente. Yo hasta que no lo vea no lo voy a creer. ¡Qué misericordia de Dios de que no viene en ese momento! Porque es que si viniera sería pulverizado. Se acabaría su vida y como está sin Cristo eternamente condenado en el infierno. Incluso en ese momento el Señor es bueno, el Señor es luz, el Señor es misericordioso. Entonces, a nosotros ¿cómo puede un hombre que ama las tinieblas, que está caído, tener comunión con un Dios que es luz y que no hay ninguna tiniebla en él? Pues esto es lo que va a estar Juan hablando en los siguientes versículos del 6 al 10 en el segundo punto del mensaje que son las implicaciones para nosotros de este mensaje de que Dios es luz. Versículos del 6 al 10. Vamos a ver cinco versículos consecutivos que inician todos igual con un sí, con un condicional que es una posibilidad, que es una condición y tenemos tres en negativo y dos en positivo. La clave en estos versículos es ese contraste que hay entre el decir de los versículos negativos y el hacer de los versículos positivos. Entonces, Juan está aquí enseñando y apuntando que es muy importante, importantísimo, que lo que decimos se corrobore con lo que nosotros hacemos. tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros profesamos con nuestra boca y lo que estamos viviendo en nuestras vidas porque estamos reflejando algo. Es un mensaje que no es solo para que tengamos conocimiento intelectual, es un mensaje que tenemos que obedecer. Recordemos a Judas. Judas vivió tres años con el Señor Jesucristo. Cada día le escuchaba, cada día le veía. Él vio el cielo abierto, la paloma bajar, posar en Cristo, Él vio todos los milagros, vio a Lázaro resucitado, vio multiplicar los panes y los peces, pero Él no obedecía, Él no vivía la enseñanza de Cristo. Entonces, nosotros, hoy en día, podemos venir a la iglesia y escuchar la predicación, el sermón, podemos cantar y alabar al Señor, podemos leer y orar en nuestras casas, podemos descargarnos todos los vídeos y los tutoriales y leer libros en nuestra casa, pero ¿de qué te sirve eso si no practicas nada de lo que estás escuchando ni leyendo en tu vida? ¿De qué te sirve? Por eso, este mensaje es tan personal, es muy personal, nos está hablando a cada uno de nosotros. Fijaos que el apóstol Juan se incluye a sí mismo constantemente, si decimos, si andamos, si decimos, si confesamos, él y sus lectores están incluidos, nadie está exento, todos somos llamados a la reflexión. Por eso, el propósito de todos estos versículos es que evaluemos cómo estamos viviendo, no que evalúes al que está sentado a tu derecha, no que evalúes al que está sentado a tu izquierda, sino que te evalúes a ti. Dices que estás siguiendo a Cristo, cómo estás viviendo, cómo estás andando, ¿estás andando en luz o estás andando en tinieblas? ¿Qué estás haciendo con la realidad del pecado? ¿Lo estás escondiendo? ¿Lo estás negando? ¿O estás batallando contra él y confesándolo? Y en esto es en lo que se va a centrar Juan a continuación. Los versículos 6 y 7 forman una pareja que son un contraste, un paralelismo, cuyo nexo, cuyo vínculo es la comunión. Vamos a leerlos. Versículos 6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado. Juan está llamando aquí la atención sobre la comunión para que podamos distinguir la verdadera comunión de la falsa comunión. Esta comunión de la que está hablando es la misma de la que empezó a hablar en el versículo 3. La comunión con el padre, con el hijo y con su pueblo, con la iglesia. Y comunión, recordamos, que significa un vínculo, una relación profunda, íntima, generosa de unos con otros. Y dado que esto significa comunión y que Dios es luz y no hay tiniebla ninguna en él, Juan entonces lo que está enfatizando es que es imposible, imposible que tengamos comunión con Dios si estamos viviendo y andando en tinieblas. Imposible. Es importante entonces que tengamos claro qué significa andar en tinieblas. andar en tinieblas no se refiere a algo puntual, momentáneo, no se refiere a un comentario áspero a tu esposa, no se refiere a una palabra fuera de tono a tu hijo, no se refiere a un comentario despectivo y rebelde de un hijo hacia su padre, ni tampoco se refiere a una queja momentánea que a veces tenemos. Hermanos, estos sí, son actitudes pecaminosas, pero esto no es andar en tinieblas. Andar en tinieblas entonces lo que está queriendo decir y lo que significa es una actitud, un patrón de vida, un estilo de vida basado en la impiedad y en la injusticia y en la inmoralidad, es vivir para ti mismo. Es lo que Pablo llama vivir para los deseos de la carne en Gálatas 5 y allí da una larga lista de todas las cosas que son andar en tinieblas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. Y también da una conclusión, dice Pablo a los Gálatas, todos los que practican estas cosas y viven de esta forma no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué no lo van a heredar? Porque no viven en el reino de Dios, están viviendo en el reino de las tinieblas. Entonces Juan dice lo mismo pero más breve y con otras palabras. Si andas en tinieblas no practicas la verdad. Si dices que tienes comunión con Dios pero vives de esa forma mientes, mentiroso. Porque no es lo que dices, es lo que haces, lo que vives. Eso es lo que muestra en qué reino estás viviendo ahora. Entonces es muy importante esto porque en finales del primer siglo cuando Juan escribe esta carta había unas personas que eran los gnósticos que ellos separaban el espíritu del cuerpo físico. Para ellos el cuerpo físico era malo, era corrupto, estaba caído y el espíritu era bueno y era puro. Entonces ellos decían todo lo que yo hago en mi cuerpo como es corrupto no pasa nada porque como yo vivo espiritualmente a mí no me pasa nada, no me afecta. Es a ellos a los que está diciendo Juan mentirosos, fraudulentos literalmente, farsantes. Lo que estáis viviendo no refleja el carácter de Dios ni los valores del Evangelio. Vosotros sois los mentirosos. Pero no se los dice solo a los gnósticos del siglo I. La palabra de Dios nos habla a todos. Por tanto, todo aquel que vive un estilo de vida conformado habitualmente a los chismes, la ira, la queja, los celos, la envidia, las peleas, desear lo que tienen los demás, a todos ellos les dice también estáis viviendo en tinieblas. Sois unos mentirosos si decís que andáis en luz. que esto quede muy claro para todos. Dios no se está refiriendo a aquellos que luchamos contra estas cosas porque están en nuestro corazón, sino se está refiriendo a aquellos que son gobernados y dirigidos por todas estas cosas en su corazón. Ellos participan activamente de todas estas cosas y participan activamente porque revelan que no están incómodos viviendo así. Al contrario, se están deleitando viviendo así porque están viviendo en el reino de las tinieblas y no en el de la luz. El puritano John Owen lo describe muy claramente de esta forma. Nuestra evaluación personal no debe ser respecto a la presencia del pecado en nuestro corazón, sino respecto a la resistencia y a la oposición que nosotros le hacemos a él. Nuestra lucha contra él. Y ahora Juan en el versículo 7 comienza con un pero, un contraste para contrastar la falsa comunión de todos estos que dicen que viven en luz y andan en tinieblas con los que verdaderamente tienen comunión. Fijamos, dice, pero si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La verdadera comunión con Dios por medio de Jesucristo se evidencia en una vida que refleja la luz de Dios y la santidad de Dios. Un cristiano genuino, verdadero, ha sido quitado, arrancado del reino de las tinieblas y ahora vive en el reino de la luz. El pecado que gobernaba su vida ha sido destronado y ahora tiene otro señor. Tiene a Jesucristo como señor. Por eso el pecado que antes le dominaba y se enseñoraba sobre él ahora lucha contra él porque es su enemigo. Estás en otro reino. Entonces, Juan, fijémonos que habla de los que andan en luz y no habla de los que dicen que andan en luz. Hay una gran diferencia entre los que dicen y los que hacen. Jesús habló muy claramente de estas cosas. Él habló a sus discípulos de una parábola de un hombre que tenía una viña y tenía dos hijos y fue a un hijo y le dijo hijo ven a trabajar a mi viña y el hijo le dijo no quiero no iré pero luego arrepentido fue y le dijo otro hijo ven a trabajar a mi viña y el hijo sí padre iré pero luego no fue ¿Quién hizo la voluntad del padre? Le dijo Jesús el que fue se arrepintió y fue eso es lo que está enseñando o con la parábola de los dos cimientos ¿verdad? Jesús da una larga predicación el que escucha todo esto y lo hace ese es el que edifica su casa sobre la roca el que escucha y no hace edifica sobre la arena vendrá a la ruina entonces así como andar en tinieblas es un patrón constante y habitual en nuestra vida andar en luz es lo mismo un patrón constante y habitual en nuestra vida quien anda en luz vive en comunión perfecta y verdadera con Dios y por tanto él puede reflejar la luz y la santidad de Dios aunque no lo hace de forma perfecta no creemos en el perfeccionismo el perfeccionismo será cuando el Señor haya traído cielo nuevo y tierra nueva y tendríamos un cuerpo glorificado aquí estaremos lidiando con el pecado y es a eso a lo que Jesús se refiere cuando dice que así brille vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre que está en el cielo y es lo mismo que Pablo hace cuando exhorta a andar en el espíritu y no en la carne entonces andar en luz es un sentido consciente de estar de forma permanente en la presencia de Dios porque Dios mora en nosotros y somos templo del Espíritu Santo él conoce todo lo que hacemos todo lo que decimos todo lo que pensamos y todo lo que no hacemos también estamos en su presencia siempre entonces el que anda en tinieblas vive para sí mismo pero el que vive para Dios vive enfocado en Dios y en los demás por eso dice Juan y tiene comunión los unos con los otros entonces vivir en la presencia de Dios por medio de Cristo implica que vamos a tener una sana y correcta relación con nuestro prójimo especialmente con nuestros hermanos en Cristo de la iglesia local entonces estamos amando a Dios y también amando a nuestro prójimo que fijaos son los dos más grandes mandamientos que el Señor nos ha dado amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Kistamaker un comentarista dice que el anhelo por la gloria celestial en la presencia de Dios debe ir acompañado por un deseo ferviente de tener comunión con la iglesia aquí en la tierra y no solo eso Juan añade algo más dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y esto es vital porque si andamos en luz podemos tener la certeza y la seguridad de que nuestros pecados son limpiados por medio de la sangre de Jesucristo Él nos purifica de todo pecado para que formemos parte de esa novia que describe Pablo de forma increíble en Efesios una iglesia en toda su gloria sin mancha sin arruga ni cosa semejante sino santa inmaculada sin mancha fijémonos que este pasaje no dice que no tengamos pecado dice que estamos delante de Dios como si no tuviéramos pecado ¿por qué? ¿cómo puede ser eso? porque si no no tendríamos comunión Isaías 59 dice que nuestros pecados son una barrera son una separación entre nosotros y Dios y Dios es santo Dios es luz no podemos tener comunión con Dios en ese estado dice Pablo ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? en 2 de Corintios pero Dios mediante la muerte de su hijo Jesucristo en la cruz ahí quitó el pecado y la culpa del hombre arrepentido para que podamos ahora tener verdadera comunión con Dios ahora en la tierra y podamos andar en luz y esta es la primera implicación del mensaje que debemos andar en luz en comunión con Dios y con su iglesia y no en tinieblas y enfocados en nosotros mismos y ahora vamos a ver la segunda que está en los mensajes en los versículos 8 y 9 la segunda implicación otra vez una pareja igual que antes una pareja de pasajes juntos un paralelismo con uno en positivo y uno en negativo versículo 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad Juan dice aquí en estos pasajes claramente que todo el que afirma que no tiene pecado se está autoengañando se miente a sí mismo así como el que tenía 40 grados de fiebre y venía a la iglesia y decía que no que no tengo fiebre que estoy bien se autoengaña el termómetro no miente tienes 40 grados de fiebre tú puedes decir lo que quieras pero ahí está el termómetro pues así es el que niega la realidad del pecado en su vida el termómetro de Dios no falla tú no vas a entrar a la presencia de Dios hoy en día hay muchas personas que no dicen abiertamente yo no tengo pecado yo soy perfecto no pero sin embargo seguramente hayamos escuchado muchas veces me he equivocado solo ha sido un pequeño error es que ha sido un desliz es que yo no soy perfecto y tú el mismo autoengaño disfrazado sutil pero es el mismo autoengaño si decimos que no tenemos pecado Juan se está incluyendo a sí mismo el apóstol Juan se incluye porque quiere que todos reflexionemos la Biblia nos dice a todos que el que encubre sus pecados no prosperará sino solo el que los confiesa y los abandona encontrará misericordia confiesa y los abandona hermanos confesar solo esto es lo que hacen nuestros niños pequeños ¿verdad? Mateo no te subas al sofá y a los tres segundos ya se ha subido al sofá perdona papa a los tres segundos otra vez subido al sofá perdona papa eso es un perdón falso no hay arrepentimiento allí pues nosotros hacemos lo mismo muchas veces tenemos que confesar y abandonar en las escrituras vemos el llamado a orar en todo tiempo y Jesús mismo nos da el ejemplo como debemos orar en la oración del Padre nuestro Padre perdónanos nuestros pecados y perdona a los que nos ofenden a nosotros entonces si Dios nos manda a orar a los discípulos a los creyentes y nos dice que debemos orar perdonando nuestros pecados al Señor y a los que nos ofenden a nosotros ¿cómo decimos que no tenemos pecado? no podemos la verdad no está en Él ¿por qué? porque si la palabra de Dios es la verdad y lo es todos hemos pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios no hay hombre que no peque en la tierra incluso todos venimos a este mundo en pecado como dice David en el Salmo 51 pues si tú dices que no tienes pecado entonces es que estás ciego por el pecado mismo que tú niegas tener la verdad no está en Él y ahora tenemos el versículo 9 que contrasta este negativo en el versículo 8 tenemos el que dice que no tiene pecado por lo tanto no tiene que hacer nada porque él no tiene pecado no tiene nada que confesar él está perfecto el versículo 9 dice que confesamos nuestros pecados entonces esta persona reconoce primero que tiene un pecado porque si no no lo confiesa y en el versículo 9 lo que está haciendo Juan es explicar cómo funciona lo que ha dicho en el versículo 7 que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado ahora va a decir cómo sucede esto qué es lo que pasa en el versículo 9 podemos ver tres tres elementos el primero es nuestra acción si confesamos nuestros pecados el segundo es nuestra certeza él es fiel y justo y el tercer elemento es el resultado seguro de nuestra acción que es Cristo nos perdona nuestros pecados y nos purifica de nuestras injusticias la primera parte es la condicional es la que pone la responsabilidad sobre nuestros hombros nosotros somos los que tenemos que confesar nuestros pecados y para primero tenemos que reconocerlos y reconocerlos significa ir abiertamente honestamente delante del Señor y reconocer que hemos pecado y de forma concreta es decir soy un pecador solo no es un reconocer tu pecado Señor he pecado en esto concretamente eso es lo que significa confesar decir lo que Dios dice sobre una cosa y lo hacemos para mostrar el verdadero arrepentimiento y la voluntad de cambiar esa misma que no tiene el que dice que no tiene pecado porque como no tiene pecado que tiene que cambiar no cambia nada y fijémonos que dice pecados en plural para hablar de la cantidad de la magnitud de nuestras ofensas delante del Señor y además dice el versículo original si estamos confesando nuestros pecados esto es una actitud continua vivimos en continua confesión de nuestros pecados delante del Señor la segunda parte hablaba de la certeza la certeza es que Dios es fiel y justo hermanos es muy importante que tengamos claro que nuestra confesión no es la que perdona nuestros pecados y limpia nuestra maldad solamente únicamente es la sangre de Cristo la que limpia nuestros pecados y nos perdona nuestra iniquidad nuestra certeza y seguridad no está en lo que nosotros hacemos sino lo que Dios ha hecho y en su carácter eso es nuestra certeza él es fiel a sus promesas y él es justo en todos sus caminos él es perfecto y él no cambia entonces hermanos confesemos nuestros pecados al Señor él no es como nosotros él no se irrita él no se cansa él no se disgusta él no nos rechaza él no se impacienta y menos aún él va a faltar su palabra a los que ha dado él dice perdonaré sus pecados y nunca más recordaré sus iniquidades Jeremías 31 34 nunca más recordaré qué reflejo tan increíble y maravilloso de nuestro Dios él promete perdonarnos cada vez que vamos a él y nos llama a hacerlo y esa es la tercera parte del mensaje el resultado seguro el cumplimiento él dice que nos perdona nuestros pecados y nos purifica de nuestra injusticia el pasaje está mostrando que Dios lo hace en ese momento no lo dice que lo hará después no lo es una cosa a futuro no podemos verlo simplemente como una promesa posterior hemos de verlo como el cumplimiento de nuestra acción de confesar algo que sucede ahora entonces este cumplimiento de que perdona y limpia es la garantía de que nosotros podemos ahora tener comunión con Dios perdonar hace referencia a que es quitada una deuda del deudor y es restaurado y limpiar hace referencia a quitar toda mancha toda injusticia toda impureza que hay que nos separaba de Dios y por eso podemos tener entonces comunión con Dios porque confesamos y somos limpiados y lo más increíble de todo esto es que todo esto sucede por iniciativa de Dios es Dios el que dice venid ahora y razonemos dice el Señor aunque vuestros pecados sean como la grana y como la nieve serán emblanquecidos y aunque sean rojos como el carmesí como la lana blanca quedarán Isaías 1.18 entonces este hermoso versículo que muchos de nosotros ya no sabemos de memoria ¿verdad? dice dos grandes verdades nos enseña dos grandes cosas sobre Dios la primera es cómo interactúan la responsabilidad nuestra debemos ir y confesar con la soberanía de Dios Él es el que limpia y Él es el que perdona y la segunda nos alienta nos ayuda nos anima porque podemos ver que realmente podemos confiar en Dios porque es iniciativa de Dios el que tengamos comunión con Él que andemos en luz y es en base a su carácter y en base a sus acciones no a las nuestras entonces todo aquel que cree en Cristo y obedece el mensaje de Cristo el Evangelio tiene comunión con Dios anda en luz porque sus pecados son limpiados pero al que no cree en Cristo al que no tiene comunión con Dios ni obedece ese mensaje Juan tiene algo más que decirle versículo 10 el último es una especie de resumen si decimos que no hemos pecado le hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros fijaos esta declaración final es el colofón del orgulloso que no se ha arrepentido que no conoce a Dios que no tiene arrepentimiento en el versículo 6 dice el que que tiene comunión con Dios pero anda en tinieblas en el versículo 8 dice que no tiene pecado por lo tanto no tiene que arrepentirse y en el versículo 10 dice un paso más allá todavía que no ha pecado es decir nunca ha pecado es decir no es un pecador es perfecto es santo literalmente el pasaje dice si estamos diciendo que no estamos pecando entonces esto es una actitud constante una arrogancia suprema y continua una insolencia que se está igualando a sí mismo con Dios que es el único sin pecado Dios es el colmo de la soberbia y de la arrogancia ponerte a la altura de Dios hacerte igual que él sabemos quien dijo estas palabras subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono sobre las alturas yo me sentaré y seré semejante al altísimo están escritas en Isaías capítulo 14 están hablando del padre de la mentira del diablo aquel que lleno de arrogancia y soberbia quiso ser igual a Dios entonces la palabra de Dios declara rotundamente que el hombre es un pecador todos somos injustos no hay justo no hay ni tan siquiera uno no hay quien haga el bien no hay ni tan siquiera uno todo aquel entonces que está negando esto está mintiendo y esta es la progresión de esta persona que niega esto versículo 6 miente a todos los demás versículo 8 se miente a sí mismo y versículo 10 está haciendo a Dios mentiroso está diciendo que la palabra de Dios es mentira amados la gracia es para todo aquel que reconoce que necesita de esta gracia porque reconoce su pecado y lo confiesa como el publicano recordase que el publicano que en la sinagoga se golpeaba el pecho no quería mirar arriba diciendo Dios se propicio de a mí porque soy pecador él volvió a casa justificado y no el fariseo que decía yo soy más justo que este ese no volvió justificado el apóstol Juan ha presentado un mensaje que es digno de confianza porque proviene de Dios y Dios no cambia y este es el mensaje Dios es luz y no hay tiniebla ninguna en él por tanto reflexionemos si sigues escondiendo y negando tu pecado mientes te estás engañando a ti mismo estás probando que andas en tinieblas estás probando que estás sin Cristo que estás sin Dios al que estás tratando de mentiroso en cambio si confiesas tus pecados humildemente delante de Dios entonces estás probando que andas en luz que tienes comunión verdadera y genuina con Dios con su Hijo Jesucristo y con su pueblo la Iglesia oremos Padre Celestial Señor de todas las cosas te amamos Señor y te agradecemos todo lo que tú has hecho para que nosotros podamos conocerte podamos andar en luz y podamos reflejar tu carácter Señor somos imperfectos somos débiles Señor ponde tu Espíritu en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo ayúdanos Señor a practicar todo aquello que conocemos en nuestras mentes Señor ayúdanos a vivir para tu gloria Señor te pedimos que si hay alguno que todavía no ha rendido su vida a Cristo Señor que quieras tú mover su corazón en arrepentimiento sabiendo que tú no echas afuera ninguno de los que venimos a ti Señor alabado sea tu nombre te agradecemos Señor que tú eres bueno el único bueno y que tu misericordia es cada mañana Señor Amén Amén